Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a el TA-V30 de Takara Tomy, Battle Greenblock, aunque no sea clasificado como clase Voyager, pues es un Voyager. Y pues déjenme decirles que está muy, muy bonito. Ya sabemos que es un remoldeado de Greenblock, de Generations. Y pues déjenme decirles que fue un acierto el que Takara haya aprovechado este molde para sacar a esta versión de Greenblock de Transformers Raid. Me gustó mucho que hayan conservado, digo, en detalles de pintura, muchas de las tonalidades que Greenblock tiene en la serie. Y otro acierto, pues obviamente fue el que tomara en ese molde que es más grande que los deluxes. Y pues vamos a verlo aquí de cerca. Viene pues, muchas de las partes son remoldeadas, otras no. Pero en su gran mayoría lo son. Bueno, son, todo lo que vean aquí pues es remolde prácticamente, ¿no? A excepción de tal vez la cola. No tengo a la mano el Greenblock Generations. Pero este, pues está basado en ese, ¿no? Vamos a verlo aquí de cerca y tenemos su carita. Que, eh, abre y cierra la boca. El detalle de, el detalle de, del ojo ahí se ve. Está muy padre, ese es de color azulito. Las tonalidades aquí no es negro totalmente, es como un café oscuro. Y muy, muy padre. Ahí sí sigue habiendo el, el hueco que tiene este, este molde, pero pues no importa. Eh, las manos pues, este, giran aquí. Hubiera estado mejor que, que, este, tuviera más articulaciones. Pero bueno. Este, pues viene con sus, con sus armas. Que son las mismas del Greenblock Generations. Aunque esto no es acrílico como eran las otras armas. Eh, y son menos transparentes. Pero pues no importa. Eh, se pueden poner en estos orificios. En modo, en modo vino. Y pues vamos a, vamos a transformar a este cuate. Vamos a subir un poco la toma. Y vamos a empezar, pues vamos a empezar con la cola. Separamos. Estas piezas de aquí. Bajamos. Que hagan un clic allí. Un clic. Ahí, estas piezas no me gusta que se zafan y se, ahí está, un clic. Ya lo tengo también. Sacamos los, los pies de aquí abajo. Ahora, los brazos vamos a sacarlos. De aquí las manos. Ay, no, así no se sacan las manos, eh. Tengan cuidado. Ahí. ¿Dónde está? Aquí. Afortunadamente están. En piezas que se salen. Para evitar roturas. Ahí está. Ahora para arriba. Y de aquí abajo. Vamos a subir más todavía la toma. Ajá. Y de aquí vamos a bajar. Cerramos la boca. Y giramos hasta abajo. Aquí así. Y esta pieza. La volteamos. Para que tape este hueco. Y ahí quedó. Transformado. Grimlock. Este Grimlock. de Reed. Que la verdad está muy, se ve muy, muy padre. Muy bonito. Muy chévere. Bacam, baja, etcétera, etcétera. Ya se dieron cuenta que se está yendo hacia atrás. Pues por el peso de todo este armatosto. Así que. Algo que no deberíamos hacer es. Echar hacia adelante. Las piernas un poco. Bueno, pues ahí tenemos a Grimlock. Ya transformado. Este. Se ve muy imponente. Y. Pues la verdad es que se ve excelente. Al lado de estos. Ay. Se me desapareció este cuate. Aquí está. Aquí está el. El pie. Y pues ahí lo tienen amigos. Este. La verdad es que se ve muy bien. Ehm. Pues las articulaciones ya las conocemos. Este. Gira completamente las manos. Tiene muy buen rango de movimiento. Para hacer muy. Pues es muy dinámicas. Las. Los puños. Pues los puede girar. Completamente. Los brazos. Los puede doblar. Hasta esta distancia. Las piernas. Pues están bastante. Bastante rigidas. Este. Hasta miedo da. Acá abajo está un poco flojo. Y acá arriba está muy duro. Entonces batalla uno un poco para. Andar girándolas. Y gira completamente. La cosca tiene muy buen rango de movimiento. Ahí lo tienen. Este. Se aventó. Se aventó un día esta cara con esta figura. Este. Y pues. La cabeza. Solamente gira hacia los lados. En esta parte. No gira completamente. Y pues si tienen planeado comprarse esta figura. Adelante. Los gustosos de. De la serie. Pues no lo van a dejar pasar. Cuando tengan. Chance de comprarla. Y este. Miren. Se ve padre. Que tenga su escudo aquí así. Vamos a ver si lo puedo parar. Ahí quedó. Se ve muy bien. Ahí lo tienen. Vamos a hacerle un acercamiento. Que huele. Está muy bien. Está detalladito. Y pues este es. Greenblock. De. Transformers Reed. Se ve muy bien. Acá. Tiene su símbolo. Autobot. Este. Y pues. Como les digo. Conserva esos detalles. De la. De la serie. Como estos. Esta pintura. Por ejemplo. De los hombros. ¿No? También en la. En la caricatura lo tiene. Y. Pues creo que es. De una figura que. Que si aman. Les gusta la serie. No deberían dejar pasar. Porque. Le hace muy bueno. Vinaje. A ese. Personaje. Que Hasbro. No nos quiso dar. Voyager. Pero pues. Este. Se pueden conseguir. El de Takara. Bueno. Esto por el momento. Este fue. Trooper. Y este fue. El TAV. 30. Este. De Takara. Battle Greenblock. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. 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 Gracias.